Hola, hola mis queridos amigos de YouTube, soy Isabela y nuevamente les traigo un tutorial que les puede ocurrir cuando se compran un teléfono nuevo, generalmente Android. Ocurre que, en mi caso, me compré un Lenovo K6 y mi problema, aparte de la superposición de pantalla y de muchos temas de permisos, fue que intenté escuchar música en una aplicación, por ejemplo en P Music Play, como pueden ver aquí esta, y al subirle el volumen un poco más de la mitad me aparecía un error del centro de notificaciones, que decía, lo sentimos, la aplicación centro de notificaciones se ha detenido o ha dejado de funcionar. Entonces esto ocurre que finalmente no te permite subir el volumen que tú quieres escuchar y terminas escuchando música a un nivel bastante bajo, lo cual es bastante desagradable. Ya, también he escuchado que a otras personas también les pasa que se les bloquea la pantalla pidiéndote tu contraseña porque ya ni siquiera te funciona con el lector de huella digital. La solución a este problema es muy sencilla, solo tienes que ir a configuración, vas a la sección que dice definir cuenta de respaldo y posteriormente bajas al final hasta donde dice configuración de fábrica. Entonces, ¿qué haces? Le colocas restablecer dispositivo, por supuesto tienes que realizar una copia de seguridad si no quieres perder todos tus datos. Yo no la hice, pero coloqué restablecer dispositivo, demoró unos 3 minutos y rápidamente se me reinició el dispositivo. Como pueden ver, estoy descargando recién un montón de aplicaciones, pero funcionó. Ahora, pruebo, le coloco los auriculares a mi celular y voy a intentar reproducir una canción. Vamos a abrir la aplicación Pipe Music Play. Por ejemplo, le doy play a despacito y puedo claramente escuchar hasta el máximo y no me da ningún problema. También me llamó mucho la atención que no he tenido ningún problema ahora con respecto a los permisos. Así que cuando compren un teléfono Android nuevo, sobre todo de los modernos como el Lenovo K6, les recomiendo, por supuesto, que Red70 fábrica su teléfono porque estos teléfonos chinos vienen generalmente con estos problemas en el software. Espero que les haya gustado este tutorial, que hayan comprendido lo que había que hacer, que no era muy complicado. Y si les gustó, si les sirvió, comenten. Si tienen alguna duda también, denle like, suscríbanse.